No puedo parar, olé, 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 olá, olé, 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 cada día te quiero más. Yo soy chisero, es un sentimiento, no puedo parar Olé, 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 olá, olé, 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 cada día te quiero más Yo soy chisero, es un sentimiento, no puedo parar Olé, 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 olé Muchas gracias, muchas gracias, Buenos Aires We want to sing for you That's better that, we want to sing tonight for you This one's called I Love It Now